Nene, vos no sos ningún problema, si quieres cambiar de tema Que yo voy por carreteras donde nadie se encontró Aunque tenga mis cadenas, en cubana y sin condenas Es lo que vale la pena y si se fue no lo valió Tengo servida la escena, lo que tomo te envenena Lo que vivo te marea, como que te mal viajó Cuando la actitud despega, siento que la vida llega Mis guerreros son la crema, mi parcero se acabó La mentira es algo ciega, cuando la decís te pega Entonces tu vida nega, es la que te retiro Me voy convirtiendo en un animal, el pardo móvil quiere respirar Que suerte que tengo que voy a flotar Me daba la mano para especular, porque caretean si les caigo mal Me piden las horas después de cenar Me voy convirtiendo en un animal, el pardo móvil quiere respirar Que suerte que tengo que voy a flotar Me daban la mano para especular Porque carocean si deja algo mal Me piden las obras después de cenar Dicen que tienen el fuego del ego Que estoy esquivando jugando mi juego Parecen machitos pero tienen miedo Yo soy re misterio, búscame en San Diego Papi no te me persigas Que camino es cuesta arriba Pasan a morir buenas vibras No vemos algún día, siempre voy puesto con toda la mente prendida Le pego del cheto viviendo la vida No pueden vivir como vive la mía No quieran hacer que la suya coincida Ahora que me encuentran buscan la salida Si soy de primera 10 a la vencida La escena del norte ya está convencida Que yo no soy trap Ellos no son igual a mi Blanco, negro, nunca gris Bueno y malo, sé que sí Canna follow me Canna follow me Canna follow me Canna follow me Me voy convirtiendo en un animal El pardo móvil quiere respirar Que suerte que tengo que voy a flotar Me daba la mano para especular Porque caretean si les caigo mal Me piden las horas después de cenar Me voy convirtiendo en un animal El pardo móvil quiere respirar Que suerte que tengo que voy a flotar Me daba la mano para especular Porque caretean si les caigo mal Me piden las horas después de cenar Nene, vos no sos ningún problema Nene, vos no sos ningún problema Si quieres cambiar de tema, que yo voy por carreteras donde nadie se encontró Aunque tenga mis cadenas, en cubana y sin condena Sé lo que vale la pena y si se fue no lo valió Tengo servida la escena, lo que tomo te envenena Lo que vivo te marea, como que te mal viajó La mentira es algo ciega, cuando la de si te pega Entonces tu vida nega, es la que te retiro La que te retiro, tu vida nega, la que te retiro La que te retiro, tu vida nega, la que te retiro Me confundí, espero cortarlo La que te retiro, tu vida nega, la que te retiro